Consejos para conseguir el carnet de conducir ¿Te has planteado obtener el carnet del coche? Si el test teórico ya suele tener alguna que otra complicación, la cosa será todavía más difícil cuando lleguemos a la prueba práctica. Sigue estos consejos y verás cómo consigues obtener el carnet de coche. Cuidado con los obstáculos. Si te encuentras con un obstáculo en tu carril, lo primero que debes hacer es comprobar que no viene nadie por el otro carril e iniciar la maniobra de adelantamiento. Precaución con los stops. Entre los mejores consejos para aprender a conducir, siempre encontraremos tips que se centran en los stops, y es que es muy fácil cometer un error en ellos. Una actuación correcta ante los ceda el paso. En el caso de que te encuentres con un ceda el paso sin visibilidad, debes poner la primera marcha y comprobar que no viene nadie antes de salir. Es importante tener bien clara la diferencia entre un ceda el paso y un stop.